Debut de la selección uruguaya en el marco de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Por el Grupo B, el equipo de Coito enfrentó a la selección de Trinidad y Tobago. Lo cierto es que fue un triunfo aplastante de la selección celeste que a los 6 minutos ya encuentra la primera alegría. Aparece Tito Formiliano, el salteño, uno de los zagueros del conjunto uruguayo que defiende a Danubio. La pelota va contra el segundo palo buscándolo a Gorga. La pelea del flaco Esquetino y le empuja el zaguero de la curva para poner el 1 a 0. El segundo, otro jugador de Danubio. A los 20, Federico Ricá, luego del muy buen centro que vino desde la punta izquierda. Buena bocha metió al Barracín y el cabezazo del hombre de Tararidas para poner el segundo para Uruguay. Había hecho el córner y aquí tuvo su chance de afuera del área y no la desaprovechó. Hablamos de Nicolás Alvarracín, un jugador que quiere Peñarola. A los 30 minutos, con este muy buen zurdazo, la pelota al fondo del arco de Uruguay goleaba a la selección de Trinidad y Tobago por 3 goles contra él. Aquí pudo ser el cuarto, una muy buena pelota metida por Alvarracín para la llegada de Junior Arias. Cuando la pelota se metía en el arco, la intentan sacar Alvin Jones y Maurice Ford. Este último lleva la peor parte, aquí aprecien el golpe que se lleva el número 3, que así es retirado del campo de juego. Uruguay ganaba y tenía la chance del cuarto. Tremenda patada se lleva Michael Santos, el hombre uruguayo que juega con el número 10. Aquí está la tremenda entrada de Alvin Jones. Trinidad y Tobago se quedaba con 10. Y Uruguay buscaba el cuarto gol. Y lo iba a encontrar, producto de este muy buen tiro libre del juego Brian Lozano. El futbolista de Defensor Sporting, que él la coloca como con la mano. Golazo del hombro violeta para que Uruguay cierre el partido con triunfo y a todo gol. Uruguay 4, Trinidad y Tobago 0. El próximo viernes la selección celeste se medirá ante México en la segunda jornada del Grupo B de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.